Un, dos y un, dos, tres Escuche, escuche el tributo a los siete latinos con Iván Durán, Mister Sabrosura ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué 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 mister 7 son las notas de mi guitarra, 7 son las vidas del gato, 7 son las blancas de Egipto, 7 son las parejas de Noel, 7 son los seños del apocalipsis, 7 son los mares del universo, este es el mito y sabrosura, que será, que será, que será, ay, investigue nadie sabe la verdad, uva, que será, que será, que será, ay, investigue nadie sabe la verdad. Y sigue, el ritmo sabrosón, con este tributo a los 7, la vida. Música Mi gatito está llorando mañana me toca a mí El pasado ya pasó, el presente hay que vivir El pasado ya pasó, el presente hay que vivir Y para que lo baile Roger Mix con Mister Sabrosura ¡Esta está riquísima! Estoy muy triste, estoy muy triste Sé que te vas, me cose aquí Regresa pronto, mi amor Regresa pronto Que yo sin ti no sé vivir Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Te harán la fiesta de despedida Me lo contó tu confidente Desde ese día, mi amor Mi alma está triste Despedida será Pa' mí la muerte Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará No llores chiquita, no llores chiquita Mejor Goza y estoma Porque la cumbia sigue Con ese tributo A los siete Latidos Con Iván Durán Mister Sabrosura Traigo en mi tambor Traigo en mi tambor Traigo en mi tambor Hay mucha alegría Tu vida no esperas, no eres conmigo Noche tu anuncia, viva el amor Traigo en tu turno, en mi amor Traigo alegría a tu corazón Y si conmigo quieres cantar Seguir en tu turno, en mi tambor Te fijarás que el carnaval Es puritito, purito amor Carnaval del amor Batalla y flores Zambor y flores Batalla y flores Zambor y flores Batalla y flores Zambor y flores Víctor Flores Zambor y flores Ese baile es rico y sabroso Con el ritmo sabroso, sí señor ¡Súbele! ¡Súbele! ¿Pero a qué? ¡Al sabor! Y los Murena lo bailan rico en esta noche Esperando una llamada O si quiero un papelito Esperando una llamada O si quiero un papelito No pensé que me olvidabas Dime por qué Si se le echó mi amorcito No pensé que me olvidabas Dime por qué Si se le echó mi amorcito Si me quieres Si me odias Se me plato cariñito Si me quieres Si me odias Se me plato cariñito Sincero, sincero Como el Jotero de la Cruz No pensé que me olvidabas No pensé que me olvidabas Dime por qué Si se le echó mi amorcito No pensé que me olvidabas Dime por qué Si se le echó mi amorcito Si me quieres Si me odias, si me trajo cariñito Si me quieres, si me odias, si me trajo cariñito Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número 7 Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número 7 Que será, que será, que será Investigo y nadie sabe la verdad Que será, que será, que será Investigo y nadie sabe la verdad Que misterio, que misterio, tarda a Dios Le pusiste al número 7 Que misterio, que misterio, tarda a Dios Le pusiste al número 7 Que será, que será, que será Será tu hora el número de la suerte Que será, que será, que será Será tu hora el número de la suerte Este es En vista de sabrosura Siete son Ravillas del mundo Siete son Las mujeres para uno Siete son Las notas de mi guitarra Siete son Las vidas del gato Siete son Las placas de hipno Siete son Las parejas de Noé Siete son Sello del apocalipsis Siete son Los mares del universo Este es En vista de sabrosura ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Uva ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Investigo y nadie sabe la verdad Uva Y ese fue El tributo A los siete Las vidas